¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a STC. Hoy seguiremos jugando con nuestro amigo Mario, pero esta vez con un juego nuevo. Se llama Bowser's Fury. Es un juego incluido en el Super Mario 3D World. Veamos una nueva partida. Comienzo un poquito la historia de este juego. Oigan, hay muchos que me preguntan el por qué digo Koopa siempre si es Bowser's. Pues les cuento que en realidad es Koopa Bowser's o Bowser's Koopa, el rey Koopa. Él es el rey de la raza Koopa, que son esas especies de tortugas o caparazón. Por eso Koopa. Bueno, antiguamente sólo decíamos Koopa. Ahora Samo Arne le dejó la cosa y bueno, sólo le dicen Bowser. Muy bien. ¡Y Broldo cae! ¡Miren! ¡Miren esa tremenda pataza de la huella de Koopa! ¿Te dieron cuenta que en la portada es un gigante? A ver. Sí, sí, sí. Sigamos, sigamos. A ver. En cualquier lugar puede haber moneditas. ¿Qué tenemos aquí? Es como un barco pirata, ¿eh? Me pregunto qué rayos es... O bueno, fue esas manchas negras. Porque están tiradas en todo este mundo. Es como tinta. ¿Sí? Algo así. Esa tinta que sale del pulpo, del colomar. ¡Ajá! Así como en la portada. Ahí está el Bowser. Bueno, re Koopa, para mí. Se ha vuelto exigente. ¿Y por qué? Se fue al lado oscuro. Muchos Star Wars. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierdolos! Está bien fuerte. Es como si tuviera un nuevo poder, ¿verdad? Como si tuviera poderes de, no sé, volcánicos. Pero, ¿por qué negro? Está como que endemoniado. ¿Qué ha conseguido? No sé, mira, los tiene. Mira, por lo que se le toma todo. Se te ha vuelto loco. Mira, lo que tengo la vida, maida. Parece un solcito. ¡Un sol felino! ¡Azu! Muy bien. Voy a dar algo. Para que se le... Sí. Un poquito. Miren, miren. No me gusta estar en la luz. Uy, es cobarde. Y se va. Al fondo del mar. ¿Vieron cómo se ha quedado todo? ¿Y es ese mismo Koopa que está flotando? ¿O es otra cosa? Ah, su lugar dice magia. Resultó un mundo con bolsitos. Pero hay bastantes manchas negras. Como todo negativo. Azul. Sí, definitivamente tiene que ver con Star Wars. Está yendo al lado de los Sears. De los Sears. Teniendo el CD. Pero eso. Ok. Es como contaminado. Manchas y mesas de petróleo. Oigan, ese no es el hijo de Koopa. Bueno, uno de los hijos. ¿Cuál hijo es? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué pide auxilio? Es tu padre. ¿Qué es el bebé Koopa? ¿El bebé? ¿Ese bebé Bowser, no? Bowser Jr. Ahí está. Me está contando a su manera un poco. ¿Y qué? ¿Le cayó una plaga oscura? ¿Algo así? ¿Algo así? Bowser Jr. Sí, preocupado. Quiero decirte algo. A ver. Mario, papá está como loco. No sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? ¿Habrá que confiar en él o no? Intenté de todo para ayudarlo, pero está grandísimo y enojadísimo. Yo solo no puedo hacer nada más. Oh, me da poquita pena. Eh, no puede ser que ayudara, Mario. Nunca se me ocurriría pedirte ayuda. Jamás de los jamases. Pero quiero salvar a mi papi. Así que, ¿me ayudas, Mario? Bueno. Qué bien. Es que nuestro amigo vivotudo tiene buen corazón. Tengo un aliado. ¿Quién iba a pensarlo? El hijo de Koopa. Y más chiquito, parece. A ver. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Bowser Jr. Vamos a aplazar estos. Oh, me falló. Ok, tengo que ir adelante. Pero necesito crecer. Me voy a volver chiquitín. Vamos. Miren esa huella. Qué lindo. Acantilados of the lions. Ok, eso tiene que ver con los gatos, ¿no? Oh, me mató, maldito. Lo siento, chicos. Hay cosas que pasan. Vamos, vamos. Vamos a conocer bien este juego. Está bastante simpaticona y tiene... Tiene buen... Buen ideal. El que va a usar es malo, pero ahora está bien más malo. Hasta con suerte fijo, por lo eso. Ahora sí se ve un super gato. El super gato, bigotudo. Hay una moneda, creo, ahí. Joder, gatuno. Oigan, chicos. No olviden suscribirse a nuestro canal, amigos nuevos. Vamos. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Aquellos suscriptores antiguos que no pueden recibir las notificaciones. No olviden, suscríbanse y vuelvan a suscribirse. ¡Ay, ay, ay! ¡Habrále otro sol! ¡Pucha! No, no, no. Vamos, 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 vamos. Vamos, por el gatuno. ¡Eh, eh, eh, eh! No lo agarré, no lo agarré, no lo agarré. A ver, a ver, a ver. Otro impulso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gracioso que los gatos no sigan así! ¡Viva otra campanita! Muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Muy pasera. Me volví a bajar. ¡Oh, qué pena! ¡Corran mientras fueran! A ver. ¡Ve acá! ¡Ay, un par de moneditos! ¡Ay, un par de moneditos! Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ah! ¡Vamos, amigotudo! ¡Ay! ¿Por qué está aquí llueve? ¡Hasta la música también va! Eso no es bueno Miren Se está moviendo el caparazón de Koopa Ay, que miedo Corran mientras puedan Para, para, para Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ¿qué pasó? Está teniendo poderes Escucha, que si parece un dragón ahora Chica Con todo Mario, con todo Bueno, se echa ahora Koopa A Bowser Ay, 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 ay Corre, corre, corre Corre, 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 corre La que lanza Fuego, como el lava La voladora ¿Dónde huyo? Diablo, mire, casi, casi Nooo, me caigo Puede ser Puede ser Pero el teléfono es terrible Maldito Koopa Maldito Koopa Tienes que asustarme ¿Qué va a ser ahora? Ah, miren Se va, parece Parece que sí Y de jodido ver Ay, qué bonito O sea, la lluvia nos va a avisar Con el recreo Ojo Ojo Pero ahora le creo por esto Ojo A ver, hay que golpear esto? No, no es un botón Creo que tenia que ir con estas especies de... De gatos Oh, la pedí otro sol ¿Pero un sol? No, no era un sol Es una vida más Allá en el árbol hay otro Ok, voy arriba o abajo No he dicho nada de eso, vamos, vamos Debo agarrar todo lo que se pueda Amigos gatitos Por allá hay otro, ¿vieron? Pero está todo cubierto de negro Pucha, qué miedo Pero no nos pide la campana, por lo visto Porque es una campana, ¿no? O dejas de gato Y así cuando se enfurece, a veces feroz Una giga campana alza su voz, más o menos Creo que lo mejor tenemos que limpiar estos manchurrones De pintura primero, vamos por los solos felinos Ok, nuestra misión ahorita es conseguir los solos felinos Para desaparecer esa super mancha negra De esa campana felina Vamos a volar una falterina Muchachos No olviden suscribirse a nuestro canal Vamos, si eres nuevo, no te lo pierdas Y activa la campanita de notificaciones Para no perderte ninguno de nuestros videos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, 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 ay Es Juan Gatos con sorpresa Monedas Muy bien A ver Ay, sí, sí, pero es el grande ¡No te vayas, amo! Ahora sí Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Ay, ay, ay A ver, eso no Estoy muy bien Ya estoy Vamos, vamos, vamos No, pero también puedo para lo mismo De esta manera de encontrar otra vida igual Ah, hay algo atrás, mira, mira Oh, qué brazo chiquito No puede ser Tengo que solucionar eso ¡Alui! ¡Ajá! Por allá A ver si alcanzo con este caminito ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos, Marito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! A ver si me olvidas Ay, qué bueno No necesitaba Puso tiempo ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ahora sí! A ver, qué otras cosas tenemos ¿Qué cosas de arriba? Son como los aros, ¿no? Son los aros de señalos del anillo A ver A ver Pero con un potazo Rompo todo No sé ¡Ahí me encontraré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay un avión ahí! ¡Ay! 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 Me voy a atrapar Poder saltar Pero me voy a matar Tengo que buscar buen ángulo Pero está exactamente en el aire Tengo que saltar, ¿no? ¡Ah! Qué difícil ¡Ok! A ver, hay un poder ¡Necesito un poder! ¡Qué más presente! A ver Hay otra vida ¡Ay! ¡Esto es un sol felino más! ¡A ver! ¡Qué voy a iluminar! El farol Bien, estoy inventando el lugar poco a poco Este faro quiere dejar algo claro Las mallas de pintura de flores aparecerán bajo la luz de un sol felino Pero algunos son un poco difíciles de actualizar Si no encuentras más pruebas en otra isla Las islas son faros, suelen esconder algún secreto Sube a un lugar elevado y he hecho un vistazo alrededor Muy bien Uy, se está moviendo Kupacrao, se está moviendo Sonos buenos a que llueve Sálvenme Sálvenme ¿Dónde me voy? No sé si lo deberías ocultarme O simplemente Corro Mierda, mi cara, muy tarde para pensarlo Lo primero que pase ¡Maldito Kupac se sacó! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Otra vida, agarra, sí, sí, sí No me queda No, no, no Vamos Ay, 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 ay Agarra buenas películas, agarra en agua Así en la campana de la playa Esta isopor, esta isopor... Ayá, ay, 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 oí Esta isopor, esta isopor, esta isopor Que se le pase la furia Nadie se ocupa Uy, apareció algo nuevo No, no, no Un poquito, un poquito Bien Algo lia en el fondo Oh, se fue todo Ahí está École A ver si me dio Joder, tú no ¡Qué genial! A ver, a ver, a ver ¡Ay! Tengo un sol pelín nomás ¡Qué bonito! ¡Emociono! Y Bowser Jr. también se emocione conmigo ¡Wow! Muchachos No olviden suscribirse a nuestro canal STC Y regalemos un me gusta por nuestro amigo Mario Felino Que tiene como amigo esta vez como ¡Ah, Bowser Jr.! Sería como que también Coppa Jr. El príncipe Uno de los príncipes Tenía no sé cuántos hijos Yo la verdad perdí la cuenta Tenía hasta uno o dos mujercitos ¿No? Creo que como cuatro varones Si alguien sale a la respuesta Déjenme en los comentarios ¿Cuántos hijos tuvo Koopa? ¿Cuántos hijos tuvo Koopa? ¿O tiene Koopa? ¿O tiene Koopa? Bowser, como quieran llamarlo A ver A ver ¡Ay, ay, ay! Estoy con tiempo Podré, podré, podré Doce Doce ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ocho! 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 ¡Lo logré! ¡Wow! Tengo otro sol pelino Más Y un faro Más que iluminar Veamos que tiene dentro el farito Acá tengo Ajá Hay otro faro Hay otro faro más Hay como dos Sol de distancia Pero el fondo está todo Míguero ¡Wow! Hubiera sido bueno agarrar esos Esos faros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tení monedos? ¿Tení moneditas felinas? ¿Tení moneditas felinas? De repente Muchachos Me escriben mucho De que quieren que Haga historias Haga también este Unboxing Unboxing Si voy a hacer Eh Ya que las historias No Por tema de YouTube No 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 recibo recomendaciones Es un problema Chicos Por eso he dejado de hacer esto Y me he metido al mundo De los videojuegos Que de hecho De paso me gustan Entonces ¿Por qué no? Y además veo que La mayoría de todos Mis seguidores Ya están creciendo O han crecido bastante Y creo que también les gusta ese Ahora hay que negarlo Así que Hay que disfrutar esto Ok, les prometo pronto Unboxing, si se preocupen Tengo algunos juguetes Demonstrales Espero que también les guste A todos Espero que no hay cálculo A ver que tal me va A ver Si me compran el uplight Me falta más sol ¿No? ¿Sol? ¿Cantos peces? ¿Vieron? ¿La dice que también? No, no puede ser Creo que me voy a ocultar Sigo con la ruta Pero tengo que evitar a la vez A Bowser Pero nunca se ha vuelto loco Ni el propio hijo sabe que tiene ¿No? Pienso que tienen algún tipo de maldición Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay A ver, a ver, a ver Ok, Bowser está por ahí Así que hay que tener bastante cuidado Pero a veces Pero a veces se dan cuenta Cuando está Bowser Molesto Cuando le aparece Aparecen también Como que no hubo premios ¿No? Son los que no habían Conectado a la luz Ay, 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 ay Sin duda es que hay que dejarnos No hablar Ay, 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 ay Veamos No hay que mal No hay que mal Ok, acá hay otro sol Es un sol Es un sol Es un sol Es un sol Hay que Hay que dejarnos Bien ¿Y a cuántos soles voy? A ver, a ver, a ver A ver Bien ¿Y a cuántos soles felinos? No vamos mal Ok Cuando la vez se despete Yo creo que la vez me derrote Ok A ver, a ver, a ver Bien Ahora Se ha vuelto gris la campana Le falta un poquito más de vida Parece Oh, pobre campanita Porra, mientras juega Marito No tengo un candado ¿Una llave? ¿Qué es un labro? Oh Oh De repente acá Ey, ey, ey Bien Podré vuelar con esto Bueno, hay que buscar una llave ¿De dónde? Tengo que ver Buena visión Ok 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 Ay, 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 ay No voy a tomar un impulso Por esto Ay, 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 ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Ahí está, ahí está! Vamos Un pulchito más Vamos, manito Vamos, querido Vivo todo ¿Qué? 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 Muy bien Primero la llave Esto debemos hacer Esa vida Ah, sí Lo alcanzamos Qué fuerte Era un sol felino Uy Qué bien No se en uno, ¿ah? No se pueden quejar A ver Otro farol Limpio Ahora Vamos Vamos Abrir Eso Antes que El menito Brawfield Fue Brawfield Se despierte Ok 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 No recuerdo dónde dejé la otra cajita voladora ¿Puedo alcanzarlo sin eso? Vamos, vamos, vamos Solo te agarro bien la llave Te da alternativas el juego Si no la atrapas con la caja voladora Mira como un gato Siendo un gato también la puedes Alcanzar Ay no, te creo Vamos a ver, qué pesado eres ¿Por qué estás ahorita? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 no puedo perder No puedo perder, te llevé, no Ah, ahí está dejando, ahí está dejando Voy a hacer esto rápido Ay, no, 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 no La campana ¡El Niveroo! Miren que linda campana dorada Como un gatito Creo que eso me va a ayudar, ¿no? Espero Ay Tengo que tener cuidado con Bowser Pero tengo que abrir eso Complicado Me tengo que pasar viviendo Oh, ya Los gatos Los volvieron con diabólicos No puede ser Ya Pero es que justo Bowser está ahí Dios santo No, por favor Listo Liberado Ya tenemos otro solfelino Estamos creando nuevamente la luz Para este mundo oscuro Vale, déjate Bowser Me pregunto si podremos rescatar a Bowser Y sí No lo sé Pero Por ahora vamos bastante bien La campanita está totalmente limpia Y se ilumina Creo para ayudarnos A ver, a ver, a ver, a ver Y la campana de la playa Ok Oigan muchachos Hemos conseguido bastante No somos No pros Pero Yo creo que vamos bastante bien Creo que llega un momento de un descansito ¿Qué les parece? Hasta aquí nos quedamos Vamos a guardar la partida Y Los espero en los siguientes videos Chicos no se lo pierdan Ok Nos vemos pronto Chao Chau 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 Gracias por ver el video.